Mató a tiros a dos colombianos en su casa, alevo defensa propia y quedó en libertad. Un año antes, su mujer murió asfixiada y apuñalada en esta piscina. A pesar de las denuncias previas por malos tratos, también quedó libre. Pero la nueva investigación de asuntos internos aporta nuevas pistas. Todas las muertes podrían estar relacionadas. Ambos casos fueron investigados por la misma persona, un mando de la Guardia Civil amigo suyo, y detenido por supuestamente participar en una red de tráfico de drogas. Poco a poco se estrecha el círculo sobre él. Y sobre la presunta trama de corrupción en la Guardia Civil de Málaga. Lucía y Manuel eran pareja. Tenían una hija en común. Pero la relación se truncó cuando la mujer comenzó a denunciar malos tratos por parte de su marido. Y asegurar que estaba metido en negocios muy turbios. En abril de 2008, Lucía apareció muerta en su finca de Alaurín de la Torre en Málaga, flotando en la piscina. Pero Manuel tenía una coartada y quedó en libertad. Solo un año después, y en la misma vivienda, aparecieron los cadáveres de dos sicarios colombianos. Habían sido tiroteados por Manuel Alonso. Alegó defensa propia. Y volvió a esquivar a la justicia. Aunque poco después sería detenido en una operación antidroga junto, casualmente, al teniente de la Guardia Civil, que llevó la investigación de los tres asesinatos. Todo hacía indicar que alguna oscura trama se escondía tras los sucesos ocurridos en el municipio malagueño. José Manuel, esta misma semana se ha reabierto el caso, aunque en su momento se ordenó cerrar sin ningún tipo de procesamiento. La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido investigar en profundidad los tres asesinatos ocurridos en la finca Los Naranjos, en Alaurín de la Torre, años 2008 y 2009. ¿Qué nos puedes contar de este asunto? Pues es muy llamativo que el auto dictado por esta audiencia indique que el acta de la inspección ocular realizado en su momento presenta puntos no aclarados y que literalmente obliga a una nueva investigación. Además, se trata de tres asesinatos con un solo año de diferencia, con el mismo protagonista de por medio, Manuel Alonso, y encima con la dudosa participación de un agente que ha llegado a salpicar a la Guardia Civil de Málaga. Pero en el caso de los dos colombianos muertos, sí había cierta coartada por parte de Manuel de haber actuado en defensa propia, ¿no? Hombre, a priori sí, en el sentido de que estos dos colombianos, hablamos de Derian José Morales Feria y de Eduard Andrés Gómez Tavares, entraron en la vivienda de Manuel con armas cortas, momento en el que fueron tiroteados por el dueño de la casa que portaba una escopeta. Pero, posteriormente, hablamos de mayo del año 2015, el fiscal jefe de Málaga puso en conocimiento del juzgado una información que procedía de asuntos internos y que mencionaba la íntima relación de Manuel Alonso con algunos de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso. Bien, vamos a parar ahí. ¿Cuáles son las sospechas por parte de asuntos internos? Se sospecha que los dos colombianos efectivamente entraron en la finca para robar cocaína, pero que Manuel estaba sobre aviso y por eso pudo acabar con sus vidas, pero que mató a los intrusos, aconsejado por algunos agentes de la Guardia Civil. Y hay un detalle muy curioso, al lado de uno de los fallecidos había una pistola que sorprendentemente no presentaba huellas dactilares ni de ADN, algo que no tenía lógica si se le había caído a él. Este es el informe de Asuntos Internos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil apoya esta tesis y ha manifestado lo siguiente. El tiroteo contra los dos colombianos es absolutamente incompatible con la legítima defensa y existen hechos delictivos cometidos por otras personas, ojo, incluidos guardias civiles, dotados de la suficiente gravedad como para que no puedan entenderse como prescritos. También se pone en entredicho ahora la inocencia de Manuel Alonso con relación a la muerte de su mujer, de Lucía. Claro, en su momento Manuel ofreció una coartada que parecía fiable, pero dadas las circunstancias, ahora se sospecha. Por eso se ha reabierto también esta causa y será juzgada por el juzgado de violencia sobre la mujer como un crimen machista. En todo caso, Adolfo, no se cree que Manuel la matara, sino que pudo haber contratado a un sicario para que lo hiciera. Bueno, veremos a ver cómo acaba este asunto.